Saludar en el móvil, acá en la mañana de desayunos, a Daniel Superbiel, porque queremos conocer todos los detalles de la muestra que se está desarrollando en Estados Unidos en el marco de la Copa América. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nadia? Muchas gracias por venir. Bueno, la muestra que está en estos momentos expuesta en el Salón de las Artes de la Embajada Uruguaya en Washington, fue una iniciativa del embajador que, sabiendo que se celebraba la Copa América ahí, me llamó y me dijo que le gustaba lo que había hecho en el Museo Zorrilla, y si podíamos hacer algo relacionado con el fútbol allá, y ahí yo le sugerí por qué no le hacemos un homenaje a Luis Suárez, que era parte de la muestra que tenía aquí en Montevideo, a lo cual le agregué el Inter de Miami y la selección uruguaya, con lo cual son 10 cuadros, con las hinchadas de los 10 equipos que a lo largo de su carrera jugó Luis Suárez. Y bueno, la llevé yo la muestra, la colgué allá y se inauguró, creo que fue el 21 de junio, con mucha gente de Washington, y la verdad que fue muy lindo y le fue muy bien a la muestra. Y contanos un poco cómo nace esa idea, porque vos le haces un homenaje a Luis Suárez, pero reflejado en los hinchas. ¿Cómo pones el foco en la hinchada? Bueno, ahí hay dos respuestas para esta pregunta. Una es una búsqueda personal, artística, donde yo arranqué pintando jugadores del fútbol de la década del 20, de los orígenes del fútbol inglés, de la década del 50, Maracaná, entonces estaban los jugadores y atrás se destacaba una forma de pintar la tribuna que fue natural, que yo no me daba cuenta, y bueno, Ignacio Iturria, que es un pintor muy importante, me dijo, esto es algo muy tuyo, ¿por qué no trabajas eso? Paralelamente, yo venía tratando de encontrar un tema a lo cual dedicarme artísticamente, y ahí decidí cambiar el lente, ¿no? Entonces, en vez de homenajear a los jugadores, homenajear a las tribunas, a los hinchas anónimos como vos, como yo, como el televidente, que deja la vida o que vibra mucho con los colores de un club o de una institución o de una selección. Y después, a partir de ahí, fui desarrollando todo un concepto de decir, bueno, ¿qué sería del fútbol sin los hinchas? O sea, los hinchas son más importantes que los jugadores para mí, o sea, porque hoy por hoy todo este negocio en torno al fútbol, toda esta pasión gigante que mueve el fútbol, los medios de comunicación, las redes sociales, los negocios, la venta de camisetas, sin los hinchas no existiría. Entonces, cambié el lente y ahí me puse a estudiar multitudes, a leer sobre hinchadas, comportamientos grupales, tribus, etcétera, tribus urbanas, y encontré ahí un tema que hace como 7, 8 años estoy investigando y pintando eso, multitudes hinchadas. Entonces, decidí homenajear a Suárez. En vez de pintar a Suárez, que probablemente no me ha quedado tan bien, sí en lo que estoy desarrollando, que es las hinchadas que gritaron los goles de Suárez. Daniel, y dentro de todos los ídolos que tiene Uruguay, obviamente que Suárez está súper vigente, pero ¿por qué a Luis Suárez? Y bueno, a ver, para mí ese es el mejor jugador de fútbol que yo vi en mi vida, es el que más me ha hecho vibrar, y creo que los uruguayos les merecemos un respeto que trasciende la pintura, trasciende todo, ¿no? Es un cry como se portó en la Copa América, teniendo todas las aptitudes para decir, voy a titular en la 9, bancó, está escuchando todos los testimonios que ustedes hacen, hablan de lo bien que se portó para el equipo. Creo que es un embajador increíble de Uruguay, un ícono cultural como fue Abdullio Varela, y bueno, me parece que desde el arte vale la pena reflejarlo. Contanos cómo fue la anécdota, vos viajaste a Estados Unidos, presenciaste uno de los partidos de Uruguay, pero ¿cómo fue ver tu cuadro ahí en el Times Square? Bueno, fue increíble, fue increíble. Justo habían convocado un banderazo de todos los uruguayos que habían ido al partido de New Jersey contra Bolivia, el día antes. Y bueno, yo estaba tomando una cerveza con mi mujer, y yo le digo, qué bueno sería ver alguno de mis cuadros ahí arriba, porque cada 15 segundos cambiaban los videos de esas pantallas gigantes ahí en Times Square. Times Square es como, yo sé, 18 y ejido, el lugar donde pasan todos los neoyorquinos, por H o por B, donde van los turistas a sacarte fotos, hay todo pantallas donde se van promocionando la cartelera de los espectáculos teatrales, de las óperas. Entonces, Magdalena vio que había una marquita y se fijó y dice, oh, mirá, no es tan difícil, hay que pautar y sale. Entonces le avisé a la agencia de publicidad que había trabajado conmigo para el proyecto de Pilsen, y bueno, me fui. Y al día siguiente me llamaron a las, yo qué sé, cuatro y media, che, van a pautar a las cinco de la tarde tu cuadro ahí. Y bueno, me tomé un subte, llegué justito cinco minutos antes y estaba el banderazo, y arriba pasaron las imágenes animadas del cuadro, que fue muy emocionante y muy lindo. Nadie sabía que yo lo había pintado, pero eso fue muy divertido. Claro, no, y aparte ese momento ahí cuando se hacen los banderazos en el exterior, que la gente se junta y cantan canciones de la hinchada y todavía ver tu cuadro ahí, me imagino que debe haber quedado para el recuerdo. Sí, fue muy emocionante. Y como decís tú, o sea, en esas banderas, yo estuve en Rusia y estuve ahora en la Copa América de Estados Unidos, se junta gente, no solo de Uruguay, o sea, la mayoría eran tipo gente que había venido de otros estados de Estados Unidos a ver el partido, gente que había venido de Europa, de España, de Colombia, uruguayos, o sea, se agarra, se arma como un melting pot ahí, una ensalada de uruguayos de diferentes lugares del mundo y se genera una energía muy linda, la verdad. Este tributo a Suárez que le hiciste, ¿sabés si le llegó, si lo vio? Mirá, yo ahí el embajador Andrés Durán, que fue quien me convocó, me dijo que le avisó a Suárez y que lo invitó, si algún día Suárez va a jugar a Washington, Suárez le dijo que iba a ir a verla. O sea, desconozco si fue o no fue. No, no fue hasta ahora, pero salió de la Copa América, pobre Suárez está jugando ahora ya en el Inter. Calculo que si va a Washington, por curiosidad capaz que la va a ver. Bueno, mirá, ya llegaste al Times Square, ahora te falta la foto de Suárez con la muestra y ya está. Y bueno, estaría buenísimo que la vea porque es un homenaje a él y a todo lo que él generó a través de las hinchadas que gritaron sus goles. Daniel, ¿qué proyectos se vienen para este año? Estás acá con un taller, te mudaste. Sí, bueno, esto es residencia obra, es en una obra arquitectónica, están haciendo un edificio acá atrás, a través de una productora que se llama BMR, me llamaron a ver si yo podía mudar parte de mi taller acá, donde pinto, y los sábados de mañana y los domingos de mañana está abierto al público para charlar conmigo, ver lo que estoy haciendo, y es en Roquegraseras, entre Escocería y Bolivar España, una obra en construcción, hay una puertita y ahí en el fondo estoy yo, los sábados y los domingos. Y bueno, nada, es un momento lindo, se puede tomar un café y hablar de arte, de fútbol, de la vida. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones por tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Ahí teníamos a Daniel Superviel.